Otra vez es domingo, bueno y que, pues nada, que es domingo, y para que, otra vez es domingo, la verdad es que me da igual, un día es, otro día, tenga nombre o no lo tenga, me levanto y ya estoy pensando, me espabilo y ya estoy andando, caminando me vienen recuerdos, ¿cuánto tiempo he pasado de ellos? Otra vez es domingo, bueno y que, pues nada, que es domingo, y para que, y me cruzo con la misma gente, nos miramos a veces sonrientes, pero a veces parece que no existes, no existes, pasamos uno junto al otro y no me viste, y por fin se pasa el domingo, que aburrido, no hay nadie a la vista, esas calles vacías me asustan, pero el lunes todo se despunta, despuntado, ya estamos el lunes, esas caras me lo dicen todo, al trabajo se van en amargura, si el trabajo te asusta, es que no, tienes cura, me levanto y ya estoy pensando, me espabilo y ya estoy andando, caminando me vienen recuerdos, cuánto tiempo he pasado de ellos, otra vez es domingo, bueno y que, pues nada, que es domingo, y para que, y me cruzo con la misma gente, nos miramos a veces sonrientes, pero a veces parece que no existes, pasamos uno junto al otro, y no me viste, y por fin se pasa el domingo, que aburrido, no hay nadie a la vista, esas calles vacías me asustan, pero el lunes todo se despunta, despuntado, ya estamos el lunes, esas caras me lo dicen todo, al trabajo se van en amargura, si el trabajo te asusta, es que no, tienes cura, tienes cura, no hay nadie a la vista, y luego,